Hola, yo soy Alejandra Zavala Vázquez, de tiro deportivo, mi especialidad es la pistola de aire a 10 metros y a 25 metros. Estoy aquí en el club cinegético Jalisciencia, es donde entreno tres veces a la semana. Les mando un abrazo, un beso con mucho cariño a todos, deseándoles pues una feliz navidad, que la pasen increíble con todos sus seres queridos, disfrútense, abrácense y bueno, hagan la paz y no la guerra, una de las cosas principales en este mundo, sean pacientes con los demás y regalen mucho amor. Y bueno, también les deseo un feliz fin de año y un año nuevo, disfruten estos últimos días de 2016 para terminar de cumplir las metas que se propusieron y las que no alcancen, pues no hay problema, queda vida por delante. Y bueno, viene el 2017 cargado de energía y pues les deseo todo el mejor de los éxitos en cada una de las etapas que vivan en su año. Y bueno, les mando un abrazo cariñoso, con mucho afecto, su amiga Ale. Besos.